Fiesta de acordeones Impulsando a los nuevos artistas de la música típica en Panamá Conoce la trayectoria de nuestros artistas Si les apasiona o les gusta la música típica Es lo nuestro y es lo que deberíamos apoyar Muy buen programa Que resalta tanto los nuevos valores Como nuestros viejos artistas Encontraron a Don Goyo La música típica para mí es lo que nos representa como país Un programa diferente al resto de lo que encontramos en la televisión panameña No te pierdas Fiesta de acordeones por CERTV Te lo dice Neris Pérez, ahí, ahí Pronto, Fiesta de acordeones por CERTV Espéralo Fiesta de acordeones por CERTV Fiesta de acordeones por CERTV